Para nosotros, el centro de nuestras políticas son las personas. En educación, aumentaremos las ayudas en la universidad hasta los 1.000 euros y crearemos una nueva ayuda para la FP de hasta 500 euros. Como seña de identidad de nuestra ciudad, seguiremos apostando por el deporte, por la cultura y, cómo no, por la participación ciudadana. Entendemos que es fundamental un plan de vivienda de alquiler para jóvenes y hay seguir defendiendo el bienestar de nuestros mayores. Queremos una Fuenlabrada viva.